El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Argentina vs Brasil que corresponde a este torneo sub-17 femenino de la Comebol 2024 así que este partido será transmitido en el país de Argentina como también de Brasil a partir de las 6 de la tarde y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo, en Paraguay lo podrán ver a través de Tigo Sport Plus mientras que en Brasil lo podrán ver en televisión abierta por Sport TV 3 en Estados Unidos lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Beats Premium y si quieren ver el resumen de este partido lo pueden ver gratuitamente a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de la Comebol así que en este momento les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que en el grupo del equipo de Paraguay se encuentra en la primera posición con 7 puntos le sigue el equipo de Uruguay como también de Chile con 6 puntos cada uno en la cuarta posición está el equipo de Ecuador con 4 puntos y en la última posición el equipo de Bolivia con 0 puntos mientras que en el grupo B el equipo de Brasil como también de Colombia ambos equipos tienen 6 puntos le sigue el equipo de Argentina como también de Perú con 3 puntos cada uno y en la última posición el equipo de Venezuela con 0 puntos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!